Mañana es un día muy especial, vamos a colocar la bandera gigante en el Cerro Chingueray por cuarto año consecutivo y además de eso también se van a realizar varias actividades mucho más nutridas que los años anteriores. Aparte de colocar la bandera gigante, van a haber presentaciones de artesanía, de comidas típicas, una ceremonia especial en la cima del cerro con la participación de la policía montada, de las autoridades como la subprefectura, la municipalidad, concurso de artesanía también. También se va a hacer un concurso para las tejedoras que hagan una escarapela en el mismo lugar de los hechos y varias actividades más conexas a esta actividad. Como en años anteriores se decía, llegar a la punta del Cerro Chingueray era estar en la gloria, pero lamentablemente hay que pasar por el infierno para llegar a la gloria porque las carreteras no están en las condiciones que deberían estar. La comunidad ha solicitado con anticipación hace como tres meses para que mejoraran la vía, pero lamentablemente no hemos tenido eco. Pero aún así, contamos con la bendición de Dios que el tiempo está bonito, hace verano y para desplazarse no habría ningún inconveniente. No hay carretera hasta Castorcancha. De Castorcancha también se ha hecho un tramo de una trocha por la vía que se conduce a Chingueray. Para caminar y para carros chicos sí no hay ningún inconveniente, para motos, pero para carros grandes no se puede porque ha habido unos derrumbes que no se ha podido limpiar por el momento. ¿A qué hora será la partida, don José? Mire, antes vamos a hacer el paseo de la bandera gigante a las 8 de la mañana, luego a eso de las 9 ya estamos partiendo a la comunidad de Castorcancha, luego al cerro y la ceremonia más o menos estamos proyectándonos de que comenzará a las 11 de la mañana en punto. Bueno, la subprefectura, la municipalidad, por intermedio del ingeniero Rogelio Mejía también, que él se ha involucrado en la actividad y está muy entusiasmado. Vamos a contar con presencia de él, autoridades de la policía, del ejército y otras de la localidad. Los años anteriores hemos hecho con nuestros propios medios, pero este año, gracias a la benevolencia del ingeniero Martín Dávila de Ensa, hemos recibido en donación una bandera de 10, perdón, de 20 metros de ancho por 40 de largo, que gentilmente nos ha donado el ingeniero y esa es la que lo vamos a colocar el día de mañana. Le contaré de que en el año 2021, a raíz de la llegada del Bicentenario de la Independencia del Perú y del triunfo como presidente de la República, el profesor Pedro Castillo, profesor de acá de Chota, con el compañero Alex Uriarte, nos pusimos a pensar qué podíamos hacer de tal forma que expresáramos esa alegría por esos dos acontecimientos tan grandes y después de descartar muchas opciones, llegamos a la conclusión de expresar esa alegría colocando una bandera gigante en las faldas del Cerro Chingueray.